Como su referencia lo dice, esta donita es especial, en verdad está súper rica, sabe a moritas, el letrerito blanco de mis pastelitos también se come, sabe a chocolate blanco, la verdad ve a tu sucursal más cercana ya porque se acaban súper rápido. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.